Ay, ya te muevas. No te muevas que porque te mato, chula. Cuéntame, ¿y es lo que... ...viste en la casa de Cindy con... ...la mayor cantidad de detalles que recuerdes? Pues era la pistola del niño. Mira, te juro que yo no sé mucho de pistolas, pero estoy seguro... ...que esa era la pistola que usó Néstor. Tiene que acompañar a la delegación... ...para que rinda su declaración. ¿Que maté a tu abuelito? ¿El VGTS? ¡Márame, Pablo! ¡No te falten pantalones! Los custodios ya me dijeron... ...que Herminio, Cristian y tú... ...son hermanos. Y bien sabes que nadie que pertenezca a esa familia... ...es bienvenido en este lugar. Esta familia es la responsable de la muerte de mi esposo. De la muerte de tu padre. Y aquí estás, Maya Catalán. Por favor, te suplico que no me juzgues por lo del incendio. Yo no podría soportar que me odies. ¿Cómo me odio yo por tener esa estúpida fiesta que tuve? Yo tampoco te podría odiar. Eres el amor de mi vida. Pablo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Pablo? ¿Qué es esta tontería? No sé, dime tú. Pero la policía me acaba de notificar que anoche quisiste incendiar el departamento donde vive nuestra hija. ¿Hay alguna nueva noticia? Como nos advirtieron, la policía encontró una tarjeta de crédito de la empresa de tu papá a tu nombre. Estoy segura que fue el mismo que puso más luces. Federico o alguno de sus amigos. Usted planeó algo de las luces y lo de la tarjeta de crédito. Y también sé que Cindy y ustedes están juntos para perjudicar a Maya. ¿Sabes que es lo más cómico de todo esto? No. ¿De toda la situación? No. Que eres tan imbécil que te enamoraste de la mujer que mató a tu padre. Despertar contigo. Este domingo, gran final con las estrellas.